Acompáñame, vamos a darle una vuelta al mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que su homólogo en Cuncrania que existe la posibilidad real de que Rusia emprenda acciones militares contra este país en febrero. De acuerdo con la Casa Blanca, la conversación fue a través de una llamada telefónica. Por otra parte, Biden confirmó que nombrará por primera vez en la historia a una mujer negra en la Corte Suprema de Estados Unidos, algo que será determinante para las decisiones que vengan en el país en los próximos meses. El presidente reafirmará el compromiso de Estados Unidos con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y nuestro compromiso de no hacer nada por Ucrania sin Ucrania. Pero esta es más una llamada de verificación que una llamada en la que se hace un anuncio específico. Y mire, como pasó en las épocas de Napoleón, es determinante la temperatura en estos momentos para marcar el posible inicio de un conflicto entre Rusia, sobre todo con Ucrania y Alemania, es determinante. Estados Unidos y Alemania advirtieron a Rusia que un importante gasoducto está en juego si invade Kiev. Estados Unidos confió ayer en que Alemania no activará el gasoducto Nord Stream 2 con Rusia si Moscú invade Ucrania. Con respecto a Nord Stream 2 seguimos teniendo conversaciones muy sólidas y claras con nuestros aliados alemanes y hoy quiero ser clara con ustedes. Si Rusia invade Ucrania de una forma u otra, Nord Stream 2 no avanzará. Según el gobierno estadounidense, el gasoducto no ha sido probado ni certificado por los reguladores alemanes. Y ahí dejamos muy claro que una nueva acción militar contra Ucrania tendría enormes consecuencias para Rusia. Sobre esta base estamos trabajando en un fuerte paquete de sanciones. En caso de una nueva agresión, la gama de nuestras respuestas se aplicará, incluido a Nord Stream 2. El gasoducto busca duplicar los suministros de gas natural barato de Rusia a Alemania, algo necesario según Berlín para hacer la transición del carbón a la energía nuclear. Estados Unidos también pidió a China que intervenga con Moscú. Hacemos un llamado a Pekín a que use su influencia con Moscú para llamar a la diplomacia, porque si hay un conflicto en Ucrania no será bueno para China tampoco. Washington acusa a Moscú de querer usar la fuerza militar contra Ucrania, mientras que el Kremlin rechaza cualquier intención de acción bélica. Imagen.